El Ministerio de Justicia informó que el presidente Gabriel Boric decidió proponer el nombre de Mar Terrera para el cargo de fiscal nacional. La candidata es abogada de la Universidad de Chile y actualmente ejerce como directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional. Al respecto, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, se refirió al apoyo que necesitan en el Senado. Nosotros esperamos firmemente poder contar con el apoyo del Senado. Sabemos que esta es una decisión muy importante para el país. Acá no se trata de un gallito con el gobierno, no se trata de un debate, una de preferencia individual de cada senador. Se trata de una institución muy importante para el Estado, esencial para la seguridad, esencial para el combate de la delincuencia y nosotros esperamos como gobierno efectivamente que las y los senadores habiendo rechazado o no contando con los votos en la primera ocasión van a concurrir con su apoyo. Ante el anuncio, el jefe de bancada de senadores de la UDI, Iván Moreira, se refirió a la nominación de la candidata destacando que la profesional es la continuidad de la gestión anterior. Yo quiero señalar y anunciar que luego de haber hecho ya las evaluaciones pertinentes en el caso que la persona nominada fuera la fiscal Marta Herrera, la bancada de la UDI en su totalidad, sus nueve senadores, vamos a votar en contra. Y vamos a votar en contra porque creemos que es una provocación del gobierno, de la ministra de justicia, que tuvo la incapacidad de buscar acuerdos para el primer nombre. En tanto, la senadora de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, manifestó su apoyo a la candidata propuesta por el gobierno. Es una mujer además que puede ejercer un liderazgo distinto al interior de la fiscalía, un liderazgo que se necesita hoy día, moderno, proactivo, capaz de unir, ¿no es cierto? Y además de entregar las directrices para un sistema de investigación y una organización que es tan importante para el país. En el Palacio de la Moneda se realizó una nueva reunión por el Acuerdo Transversal de Seguridad. Ante esto, el diputado socialista Raúl Leiva realizó un balance de la jornada. Hoy se presentaron las conclusiones de los trabajos de las cuatro comisiones que se están desarrollando, institucionalidad, persecución, control y sanción, y que han sido muy oportunas, se sigue debatiendo y existe un consenso muy amplio. Evidentemente hay ciertos temas específicos que hay que profundizar y esperamos poder llegar a un total y completo acuerdo dentro de las próximas semanas. Lo que yo quiero destacar además es la disposición, voluntad y el reconocimiento que ha tenido la oposición. Mientras, el jefe de bancada y diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, si bien reconoció avances, también manifestó su preocupación para que las propuestas de su sector sean consideradas. Creo que es una propuesta concreta, pero así mismo manifestamos nuestra preocupación por los tiempos y nuestra preocupación también por ciertas propuestas que nosotros hemos puesto sobre la mesa pero que aún no hay acuerdo. Y eso es tremendamente preocupante porque finalmente se puede avanzar en una agenda donde no ataque lo sustancial, que es precisamente velar por la seguridad de los chilenos y avance en una agenda donde principalmente ponga la música a prueba de dignidad. En cuanto a los avances por la ley antiterrorista, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre, abordó las condiciones que hay en la mesa. Acuerdo que haya sectores políticos que condicionen su participación en la mesa o los acuerdos en la mesa a si se avanza o no de manera rápido en esta legislación, porque creo que es una materia que hay que abordar como política de Estado, pero no es el tema central de la mesa de seguridad pública. Yo creo que acá lo central es crimen organizado, narcotráfico, control de armas, todo el tema fronterizo, prevención del delito, etc. Miembros del partido en formación demócrata se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet. Esto a propósito del acuerdo por Chile y la propuesta de formar un consejo de expertos para el nuevo proceso constituyente. La senadora Jimena Rincón destacó la disposición de la exmandataria para colaborar. La verdad es que la disposición de la presidenta es a colaborar, a poder estar donde sea útil para servir al país. Y eso se agradece y se valora de personas que han entregado su vida al servicio público y que además son reconocidas por la ciudadanía. Creo que es un espacio que se valora, se agradece y esperamos obviamente que puedan aportar con todo su conocimiento y experiencia en el proceso que tienen.